Si algo está claro es que Maradona solo hay uno y es argentino, y barrios hay muchos, y por todas partes. ¿Y por qué se le vincula con Juan Carlos? Ángel Barrios se hizo conocido como jugador de fútbol por emular los modos, no los goles, del mítico Maradona. Ahora, cuando de futbolista solo le quedan las zapatillas, vuelve a estar en la cancha informativa por presuntamente no ser el padre de quien dice ser. El gusto de Ángel Maradona Barrios por suplantar identidades ha llegado esta vez muy lejos, hasta la selección sub-20 de fútbol, y le puede traer serios problemas legales. Debe darse que sea peruano que jugó en el Ecuador falsificando un documento, o puede ser al revés, que es ecuatoriano y está jugando en el Perú. El destape lo hizo un congresista ecuatoriano. Max Barrios, disque hijo de Ángel Barrios y parte de la selección sub-20 de fútbol, no era en realidad un peruano de 17 años, sino un ecuatoriano de 25 de nombre Juan Carlos Espinosa, exjugador de Liga Loja ecuatoriano. Ante el bochorno nacional e internacional, todo el mundo comenzó a mover ficha y a rasgarse las vestiduras. Pero él siguió y sigue defendiendo su historia. Mac, como él llama a Max, es sangre de su sangre y bien peruano. Tengo su DNI de mi Mac. ¿Cómo que no? Mire, esto es original. En Renier, en Perú, bien claro especifica que Mac es bien peruano. Mac es nacido en Bellavista. Mac es nacido en Bellavista. Conforme ha ido pasando la semana, las cosas han ido empeorando para los barrios reales e imaginarios. Pero él ha seguido con la carteleta. Llevan falsas informaciones a Lima. ¿Me entiendes? Entonces las cosas tienen que ser como es. Yo ya después voy a dar un rol de prensa acá. Informaciones falsas son, en todo caso, las que él proporcionó a las autoridades para lograr inscribir como hijo y peruano a la exdefensa de la selección. Viajamos a Suyana, Piura, más concretamente al distrito de Bellavista. Aquí, en esta municipalidad, fue inscrito por Ángel Barrios, el hombre conocido como Max Barrios. Logramos tener todo el expediente que deja sin argumentos al padre de papel. Vamos por partes. Este es el acta de nacimiento de Max Barrios expedida por la municipalidad de Bellavista en el 2012. Y en virtud a la cual, la RENIEC le dio el DNI. Aquí, se certifica que Max Barrios nació el 15 de septiembre de 1995 en el centro de salud de Bellavista. Como padre figura Ángel Barrios y como madre, Santos Marisol Prado, actual pareja de Ángel Barrios y madre de sus otros hijos. Fuimos al centro de salud donde supuestamente nació Max Barrios y esto fue lo que nos dijeron. Hemos constatado en las tarjetas de registro de historia clínica, en el sistema informático y en las mismas historias clínicas, no existe ninguna atención de parto de la señora Marisol Prado, ni el nacimiento del señor Max Barrios Prado. O sea, él no nació aquí. No. Recordemos las palabras de Ángel Barrios. Max es nacido en Ecuador. ¿Y qué pasa? Yo como padre agarré y lo nacionalicé peruano. ¿Por qué? Porque hace muchos años yo soy separado de su madre. Y entonces lo vi a mi hijo con un futuro, me lo traje a mi escuela de fútbol que yo manejo aquí en Suyana. Entonces lo he ido preparando al chico hasta que llegó un día de llevarlo a Lauris y gracias a Dios, ¿no? Lo probó el profesor Juan Elías Chumpitás y tuvo la suerte más de poderse quedar en el Auris, pues, ¿no? Para empezar, el acto de nacimiento no especifica que la actual pareja de Ángel Barrios haya adoptado a Max Barrios, sino que asegura que es su madre natural. Esta es la primera gran irregularidad. Pero pasemos a las siguientes, que hay más, muchas más. Para inscribir extemporáneamente a una persona hay que cumplir ciertos requisitos. Ante este registrador de Villavista, Ángel Maradona Barrios presentó más requisitos de los que pide la ley. Pero eso sí, todos falsos. Primero presentó esta ficha de matrícula que da fe que Max Barrios estudió en Suyana, en el Colegio Niño Jesús de Praga, del año 2008 al 2011. Bien, pues no fue así. El gerente general del citado colegio le ha remitido este oficio a la RENIEC y aquí dice a la letra Cumplo con informarle que no se ha ubicado registro, documento y o expediente de matrícula o estudios cursados a nombre de Max Barrios Prado. Por el momento ya ha quedado demostrado que Max Barrios no estudió en Suyana y que la que dice ser en papel es su madre, no lo es. Pero esto no es todo. Parte del expediente es también esta declaración jurada de existencia donde dos testigos aseguran que conocen al jugador Max Barrios y que es además el hijo de Ángel Barrios, lo hacen en declaración bajo juramento. Buscamos a estas dos personas y las encontramos. Él es Teobaldo Herrera Javo, policía municipal de Bellavista, quien reconoce que firmó la declaración jurada, pero sin ver al presunto hijo en cuestión. Yo le quiero hacer un favor al señor porque él me lo dijo y como somos amigos, como lo conozco que juega en Alianza, juega más antes. El señor Maradona. El señor Maradona. Barrios. Yo se lo hice. Pero él le explicó, quiero asentar a mi hijo, Max. Porque ese es partido extraordinario, pues. Ya no es un bebé que uno va a un bebé. ¿Y usted le creyó? Yo le creí, pero nada más. ¿Y le pagó algo el señor...? No, no, ni un centavo, señora. ¿Y cómo usted firma, hace una declaración jurada de existencia sin verificar que efectivamente el niño existe? ¿De repente va a estar ahí o va a estar adentro, el bebé? ¿Usted ha conocido, el bebé no, que ya tenía su bebé? No, eso es lo que le digo, pero ha estado adentro, adentro. ¿Usted conoce al señor Max Barrios al jugador, al joven? No, no, a su papá. ¿Al joven no? Hacerle un favor a Ángel Barrios, muy conocido en esta zona por ser exjugador de la Alianza Atlético de Suyana y del Sporting Cristal, le podría traer ahora serios problemas legales. ¿Y cómo usted firma una declaración jurada de que conoce al hijo cuando no lo conoce? Pero yo conocí a su papá. ¿Pero usted certificó que conocía al hijo? De repente, pero yo le he conocido, pero ya desde qué tiempo, mira, imagínense, uno ya se olvida, ¿no? Se va a ser un moreno, un blanco. La otra persona que firmó como testigo de la existencia de Max Barrios es ella, Irene Sancarranco, presidenta del Vaso de Leche de un asentamiento humano de aquí, de Bellavista. Ella dice que se encontró de casualidad con Ángel Barrios en el municipio y que, como es alguien conocido y famoso en el lugar, le hizo un favor. Yo nomás dijo por hacer un favor. Nada más. ¿A quién? ¿El señor Ángel Barrios? A Ángel Barrios. ¿A Maradona Barrios? Ajá. ¿Pero nunca vi el chico, a Max Barrios? No, nunca vi el chico. No, nunca vi el chico. ¿Y se lo encontró dónde? ¿De casualidad ahí en el municipio? No, yo estaba haciendo mis papeleos. ¿Dónde? Sí, yo en el mismo municipio. ¿De Bellavista? Ajá. ¿Y le pidió, por favor? Y me dijo, señora, por favor. ¿Y usted a cualquiera que no conoce le firma? No, 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 no. ¿Y por qué le firmó él? Por lo que él conocía, como era famoso el señor, ha sido este... Jugador. Jugador de la Alianza. ¿Y le pagó algo? No, no. ¿Le ha invitado una gaseosa o algo? No, no, no. Ahora, su firma va a tener consecuencias legales. En resumen, toda la documentación presentada por Ángel Barrios para inscribir a Max Barrios es falsa. Él no nació en Bellavista, no estudió en su llana y los testigos que declararon que era hijo de Ángel Barrios nunca lo vieron y ni lo conocen. Estas son las razones por las que la RENIEC anuló este viernes la partida de nacimiento de Max Barrios y su DNI. Mientras tanto, Ángel Barrios no se deja entrevistar. Tiene exclusividad con un medio. Para el resto de periodistas, solo repite una y otra vez lo mismo. Yo lo voy a atender, pero por favor, quédese tranquilo, preocupado. La familia Barrios-Prado no quiere hablar. Ella dice que sería, o fue en un momento, la abuela adoptiva de Max Barrios. ¿Lo he visto desde niño, desde los 6, 7 años, o lo he visto ya de mayor? No, yo mayorcito, claro. ¿Lo he visto ya de mayor? Sí, lo he venido a ver acá, a mi hierro. Allá, sí. ¿Pero no lo conoce desde que era niño, a Max Barrios? No, después ha venido él. ¿Cuándo? ¿El último año? Después, no sé qué año, pero después ha venido él. ¿Pero usted sabe que su hija le dio su nombre en la RENIEC? Sí, pues, él le dio su apellido, por él, por su esposo. ¿Pero es hijo del señor Ángel o no? Sí, claro, es su hijo. Él dice que es su hijo, como un ecuatoriano. No sé. Y la que en los papeles sería la madre de Max Barrios, grita a su verdadero hijo que nos cierra la puerta. Es la ley del silencio. ¿No puedo hablar con tu madre un momento? No, ahorita no. ¿Me está diciendo que nos cierre la puerta? Sí. ¿Es tu hermano o no es tu hermano, Max Barrios? Es mi hermano. Barrios, Prado. ¿Desde cuándo es tu hermano? ¿Desde que nos citaron acá en la puerta? ¿En qué año? Bueno, no puedo hablar más. Por su parte, los vecinos de la calle La Mar, aquí en Suyana, donde siempre ha vivido la familia Barrios, Prado, cuentan esto. ¿Pero la familia Barrios la conoce? Ah, el señor vive en la esquina, pero... ¿Pero conoce a sus hijos usted? A los hijos del señor sí que se ven, pues, por acá. ¿Y a Max Barrios se la ha visto o no? No. ¿Nunca la ha visto? No. ¿Y lleva años viviendo en esta calle, en la calle La Mar? Sí, pero yo no lo conozco. Más acá en Suyana es costumbre que los ecuatorianos se vuelvan peruanos, hasta por 20 dólares. ¿Ah, sí? En fútbol. Pues, pues, es una cosa, en bella vista lo hacen. Pero no te digo que le tenemos miedo porque es bien atrevido, es bien vulgar, por eso a la gente, a los vecinos le tienen miedo. ¿A quién? A este Barrios. ¿A cuál? ¿Al padre o al hijo? Al padre, por atrevido, cuando está mareado se bajaba. ¿Y del hijo lo ha visto alguna vez? No, no. ¿Al jugador de fútbol? No, no, no. ¿No? No, no, nunca lo hemos visto. La Federación Peruana de Fútbol trajo de vuelta al futbolista concentrado en Argentina, donde se está jugando el sudamericano. Ha abierto una investigación y lo ha suspendido temporalmente. La Comebol, el máximo organismo futbolístico sudamericano, también ha tomado cartas en el asunto y su equipo en la Liga Nacional, el Juan Aurich, lo ha separado de sus filas y ha denunciado el caso ante la Fiscalía. Como remate, los peritos confirman, en base a la documentación de las autoridades ecuatorianas y peruanas, que Max Barrios y Juan Carlos Espinosa tienen la misma huella dactilar. Es decir, es un solo hombre. Sí, bueno, sabemos nosotros que tenemos un partido muy importante como todos. Sabemos que no hay rival fácil. Pero habría más Barrios en discusión. Resulta que él, Luis Barrios Prado, otro jugador del Juan Aurich y que también dice ser, en los papeles, hijo de Ángel Maradona Barrios y de tener 18 años, sería, en realidad, Alfredo Perlaza, ecuatoriano de 27 y exjugador del equipo Los Pumas de Catacocha. Luis Barrios fue inscrito como hijo de Ángel Maradona Barrios en la Municipalidad de Bellavista el mismo día que Max Barrios. Al parecer, el Maradona de Suyana reconoce los hijos a pares y 15 años después. Pero además, en los documentos de la RENIEC, los dos jugadores figuran como hijos naturales de Santos Marisol Prado, actual pareja de Ángel Maradona Barrios. Según las partidas de nacimiento, uno, el conocido como Luis, nació en abril de 1994 y el otro, Max, 20 meses después, en septiembre de 1995. Pero para enredar más el asunto, resulta que Ángel Maradona Barrios y su esposa, Santos Prado, tienen un hijo natural, nacido en febrero de 1996, menor de edad y el sí, conocido por todos aquí en Suyana. Es decir, Ángel Maradona Barrios y su esposa tuvieron un hijo en abril de 1994, otro 20 meses después, y otro 5 meses después. Sí, 5 meses después. La naturaleza no hace estos milagros, aunque los papeles digan lo contrario. Y el registrador que registró lo irregistrable asegura que lo sorprendieron. Por su parte, la RENIEC trata de quitar cuerpo y dice que simplemente actuó en base a la documentación que le remitió el municipio. Ya ha anulado el DNI de Max Barrios y el lunes podría hacer lo mismo con el de Luis Barrios. Lamentablemente ahí han sorprendido, aunque, bueno, debe ser muy sorpresivo de que se presenten dos personas, dos jóvenes morenos con un padre andino, y el mismo día hacer las inscripciones extemporáneas. Me quiere decir que usted sospecha de cómo ha actuado el registrador. Ya eso va a ser, cuando terminemos la parte administrativa, nuestro procurador hace la denuncia del fiscal, y ya el fiscal hará la investigación y verá quiénes son los responsables. Con este caso ha quedado demostrado también que es muy fácil falsificar documentos y obtener un DNI peruano. ¿Cuántas actas de nacimiento expedidas por municipios se le están colando a la RENIEC? Justamente voy a insistir en lo siguiente. Efectivamente es algo que pueden ser muchas o pueden ser pocas, pues tampoco sabemos. Es una especulación. La familia Barrios-Prado podría ser denunciada por el delito de falsificación de documentos y falsificación ideológica, al igual que los jugadores ex-Max y ex-Luis Barrios y los testigos que certificaron su existencia. La pena va de dos a diez años de prisión. Además los jugadores podrían tener severas sanciones deportivas a nivel internacional. Nunca el verdadero Maradona hizo una portada por una historia así. ¿Cuándo nació su hijo?